Gracias. Buenos días a todos, a autoridades académicas, poetas, profesores, alumnos y también a nuestros queridos amigos de Cómo Corugir. Cuando en Arañado Sincron nos enteramos de que Javier García se mudaba a otra universidad, sentimos lo mismo que hoy, igual que hoy, o en nuestro yoda. Ya sabéis, que cuando los caballeros yedis se sienten amenazados, se sienten una confusión en la fuerza. A nosotros nos ocurrió algo parecido. Pensamos que si Javier se marchaba, versátiles pasaría al baú de los recuerdos, de los mejores recuerdos de nuestra vida, es cierto, de los recuerdos al fin y al cabo. Habían sido cuatro años leyendo poesía, inspirándonos en los poemas para realizar obras artísticas de todo tipo, con cualquier técnica, formato, con libertad total en resumidas cuentas. Puede que aún haya algún despistado que no sabe qué y por quiénes somos arañados signos. Les diré que es difícil saber quiénes somos, no porque nos queramos ocultar, sino porque somos un colectivo variable en cuanto a personas. Pero sí que les puedo decir que nos dedicamos a hacer arte, o eso que algunos llaman arte, inspirándonos en poemas que leemos, o como estos años atrás, en la poesía de aquellos a quienes Javier invitaba a ver sátiles. Pensábamos que ya había acabado todo, y como suele decir, fue bonito no interrumpir. Por fortuna nos equivocamos, pues una tarde las personas que integran el formio colectivo nos dijeron que estaban organizando el séptimo festival de la Palada, esta vez bajo el nombre de Poesía, y que contaban con nosotros para la exposición paralela acostumbrada. Y nos pusimos, nunca mejor dicho, manos a la obra. Han sido años muy interesantes, he de decir que nunca nos ha leído tanta poesía como estos años atrás, y que allá por diciembre o enero, cuando sabíamos ya de la primera lista de los poetas que venían, sentíamos una gran emoción. Más que nada, porque nunca imaginábamos que la poesía pudiera escribirse de maneras tan distintas. Unos poemas eran crucísimos, otros muy formales. Había quien era poeta de barrio y no lo quería ocultar, o quien sobrevolaba el auditorio escuchándose solo a sí mismo. Pero todas las maneras de escribir poesía eran muy, muy interesantes. No estoy diciendo que a todos nos gustarán todos, pero sí que siempre había un poeta para cada artista, o lo que seamos. Ahora que el Festival de la Palada comienza una nueva etapa, nosotros seguiremos iguales. Así podrán decirnos eso de que por vosotros no pasamos años. Esperamos que el Cono Colectivo ha sido durante muchísimos años con esta iniciativa. Ya he dicho que por vosotros no pasamos años, y les invitamos a que hagan lo mismo que nosotros. Así que seguiremos haciendo obra gráfica o visual o danza, y por supuesto seguiremos asistiendo a los sucesivos festivales de la palabra. Este año nos hace especial ilusión que algunas de las poetas que van a leer y a hablar, aquí hoy ya las conectamos, ya supiéramos de sus poemas, y también de su pasión literaria. Las conocemos porque suelen pasarse por nuestra oficina, quiero decir, la curva, cuando hay saraos culturales y otras excusas para reunirnos. Parece ser que eso de las reuniones en la curva crea una trama de afectos que luego tiene efectos. Y también nos alegra mucho de que Javi venga a leer unos poemas suyos, aunque ya los hubiéramos leído antes, porque así podemos hacer obra inspirándonos en sus poemas. Aunque en este caso, como en toda la inspiración, siempre se ha movilizado y se olvide del reflejo literal. Supongo que de las pocas cosas buenas que tiene que se haya marchado a otra universidad, es que por fin puede estar aquí, porque de otra forma ni en mil años se habría debido a ser rector en este festival. Acabo ya, que no fue ser breve. No me he dicho antes que iba a serlo al inicio, porque mi experiencia me ha gustado que todo lo que dicen, que van a hacer eso, luego no tienen fin. Acabo diciendo que nuestras obras están expuestas en la curva, calle José María Laco, y en la Guajira, calle Estación, que pueden ir a visitarlas durante todo este mes de marzo en horario de tarde, a partir de las 18.30. Ahí os esperan y os esperamos después de las sesiones de poesía, pues ya lo decían los donados, y por las noches haremos lo de siempre, porque nos gusta y porque nos divierte. Que no es otra cosa que hablar con los poetas y con el público de la poesía que cada día nos han vivido aquí. Quiero agradecer a Santiago Hipónimo, a Ani Perónimo, que ha escrito esta presentación, y a todas ustedes su atención. Muchas gracias.